El alcalde del Ayuntamiento de Valsequillo, Francisco Ata, y el concejal de Deportes, Gregorio Peñate, han recibido a una representación del equipo infantil femenino del Club Balonmano Valsequillo que quedaron terceras en el Campeonato de Canarias Infantil que se disputó en Lanzarote. Felicitar al infantil femenino del Club Balonmano del municipio que han quedado terceras a nivel regional. Yo creo que es una experiencia más dentro de lo que representa toda esa formación importante en valores que se transmite a través de los deportes del municipio. Y en este caso, si además alcanzan un tercer premio dentro de la representación regional del Balonmano en Canarias, pues yo creo que también es una satisfacción. Un equipo que ha cosechado diferentes éxitos durante la temporada ya que han quedado campeonas de Liga y de Copa en Gran Canaria.